Mi corazón, me debo atacar Querida música, mi vida, que no hay aquí en el rey Mi corazón, me debo atacar Soy un afro-polombiano, esta tierra es de todos mis Sobre el sueño y el amor, me debo atacar Mejor, me debo atacar Querida música, mi amor, me debo atacar Querida música, mi corazón, me debo atacar Querida música, mi corazón, me debo atacar Oh, 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 oh Mi corazón, me debo atacar Esta música, mi vida, que no hay aquí en el rey Mi corazón, me debo atacar Esta música, mi vida, que no hay aquí en el rey Escucha, mi gente Oh, 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 oh Mi corazón, me debo atacar Esta música, mi gente Escucha, mi gente Escucha, mi gente Sienta a molo, no dale paz hasta tu raíz Le busca más gracia, niña Que bende sea tu especto divino Escucha, mi gente Cuéntate Ay Escucha, mi gente Dar ese calor, no, dale más hasta tu rata Vemos, cabrón, es que la semilla Cábrete, se ha sustentado y uno ¡Fuera nuestro peor! De corazón, te vengo a cantar Esta música mística que no hay mal ni gente De corazón, te vengo a cantar Esta música mística que no hay mal ni gente ¡Oh, yeah! 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 ¡Vamos a ver, Pequena! ¡Oh, yeah! 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 Colombia, tierra querida, ¡pula! ¡Ladie va dentro de mi corazón! Me escaparra la labia No me argue la poliación Así veo yo Así veo yo Así veo yo Ni sentimientos ni como mentirada Son corta manguida No toco para nadie Pero yo necesito La madre y el destino se paró Repasó a mi cabez que sobre el deseo madre de vida por cuenta mucho por ser para que la presión de dolor y amor en tu vida con nosotros con la infección mi corazón te vengo a cantar esta música mística que me va a dormir mi corazón te vengo a cantar esta música mística que me va a cantar mire 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 Gracias.